Gato ¡A PELUCHE! Así es, todo un peluche ¡Gato, gato! Pero yo, peluche Lo puede abrazar, querer abrazar Y dormirte con él Buenas noches, pelito Gato Buenas noches Gato ¡A PELUCHE! ¿Me odias? ¡Cómpralo! ¡Pégale! ¡Rómpelo! ¡Tira el orificio! ¡Aaaaaa! Y si compras 75 dólares o más en productos ¡El envío te sale gratis! Así que te esperan ¡Cómprame las playas! ¡Cómprame mi peluche! ¡Cómprame! ¡Sí, cómprame! Todo está pero bien bonito Yo lo quiero todo ¡Cochina!